Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Con tu poder se rompen cadenas Cantarán el cielo y la tierra Santo eres tú, santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Cuán hermoso es su nombre es Cuán hermoso es su nombre es En nombre de Jesús, mi Rey Cuán hermoso es su nombre es Nada es igual es Cuán hermoso es su nombre es No hay otro no Oh, 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 oh ¡Gracias!